¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a otro video del que hoy voy a responder las preguntas que dejé hace, bueno, que básicamente hice que dejaran hace cuatro semanas y las que no voy a responder es porque simplemente no están y como fueron muy poquitas en este caso, solo me voy a tomar mi tiempo en responderlas, o sea, voy a dar una explicación extensa a la pregunta y ese tipo de cosas, ¿ok? Ok, vamos por la primera que es de De Sombra, que es el tipo, yo sí lo conozco muy bien. ¿Cuándo harás una Machinima donde aparezca el legendario Spartan Rosameleño? No se puede porque Devoramelo se pondrá celoso y pues ya saben, este va a querer Machinima y Devoramelo simplemente está en la sección de unas jugadas chidas de Devoramelo. Y pues básicamente estar aquí apareciendo en pantalla o por allí en una esquinita, no sé, por ahí va a estar apareciendo el video. Ok, este, en este caso no será posible el legendario Spartan Rosameleño por cuestión de que este ya Devoramelo ya toma un lugar en el canal, eso significa que no va a haber un próximo Rosameleño o algo así. Devoramelo ya toma lugar en este canal. Muy bien, ahora nos vamos por la segunda pregunta que es justamente del señor DG. ¿Liberarás los mapas que haces en tus Machinimas? Por supuesto que en algún momento voy a hacer la lista de suscripción en Steam porque estos mapas se encuentran justo en la Workshop, en el escenario de GTA V, el Forge Island, aunque últimamente no lo he estado ocupando. A pesar de que ahí lo tengo guardado para Garry's Mod, está entre otros otros tipos de mapas que básicamente ahí tengo. Pero sin embargo, este, en este momento estarán viendo en pantalla la cantidad de mapas que tengo junto con sus nombres por si se dignan a buscarlos o también, no, no voy a dejar la lista en la descripción. Bueno, así que simplemente en la descripción estará o ya el sistema, bueno, me parece decirlo, la cosa para que se suscriban al paquete de mapas y listo. Eso sería todo por esa parte de los mapas porque en sí son mapas de por sí que ya están públicos, se puede encontrar fácil en la Workshop y ese tipo de cosas. Muy bien. Y ahora nos vemos, nos vamos a la siguiente pregunta que es justo de The Machine and Films. Mi loco. Estoy editado. Ok. Vamos a ver cuál es su siguiente pregunta y es justo del participante Meta. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? Muy bien. Excelente pregunta por cuestión de que este, tengo bastantes, unos, unos proyectos planeados y otros ya en camino a ceder. Por ejemplo, tengo ya grabados audios de la próxima Machinima que será Mako Kimato. El cómic ese que muchos ignoraron, ya va a dar su salto a Machinima, ya no va a ser nunca más un cómic. Básicamente por el hecho de que ya incluso fue frustrante para mí estar poniendo los globos. Bueno, la fase de cómic ya no va a estar más en el canal, ni mucho menos en la página de Facebook. Este, donde básicamente ya está resubido hasta el último episodio de Mako Kimato en versión cómica. Sí, tendrá unas faltas ortográficas, pero ¿qué se esperaban de alguien que no le importaba la ortografía en plena secundaria? Básicamente yo fui el peor en español, así que en ese sentido deberían disculparme. Pero sin embargo se entiende perfectamente por el hecho de que el tipo de letra siempre ha sido Arial. Arial 12 de hecho a veces, a veces incluso un poquito menos por cuestión de que el tamaño del globo de la escena. Lo que pedía la imagen, ¿ok? Y del otro lado también tenemos a El Demonio Negro, la machinima del señor Daimon. Ya que próximamente se está produciendo. Este, ya tengo... Solo me falta una persona para que me pase sus audios y ponerme a trabajar en la producción, por así decirlo. Con una persona ya se puede dar por hecho la machinima. Y lo de Mako Kimato pues ya está dando unos frutos ahorita en ese momento. Ya se está produciendo el primer episodio, episodio piloto. No sé cómo lo quiera tomar yo, pero sin embargo va a estar ahí. Va a ser un cortito, pero sin embargo ya va a ir aumentando el tiempo conforme vaya subiendo episodios. Muy bien. Y para otros futuros proyectos, me gustaría subir unos cortos referentes a este pequeño mini universo Eso que estoy haciendo con Mako Kimato y El Demonio Negro y ese tipo de cosas. Que básicamente van a estar... La mayoría de mis machinimas van a estar ligadas a eso. O incluso podría tener unos cortos que no tienen nada que ver con este pequeño universo. Pero sin embargo tendrán algo importante en el canal, por así decirlo. Eso sería un poco de pequeño proyecto. Y otros que simplemente unos cortitos que capaz si no tengan nada que ver. Y ese tipo de cosas. Pero sin embargo pequeñas machinimas o de larga legislación o muy pequeñas. O de un solo vistazo de ese tipo de cosas. Por ejemplo en este momento solo tengo la idea de hacer una machina referente al multijugador de Halo. De Halo cualquiera. Este... Del tipo de juego. O sea, una machinima de Slayer, no sé, algo así. Un ejemplo de que no sé, va un Spartan metiéndose. Ese tipo de cosas. O sea, va viviendo aventuras dentro del tipo de juego y en el mapa. Y así, así, así. ¿Ok? Este... Ese no va a estar absolutamente nada ligado a la machinima de Mako Shimato. Pero sin embargo va a estar... Este... En ese punto. Por así decirlo. Bueno, y si me entiendes. O sea, proyectos hay muchos. Y todos yo quiero que sí salgan a la luz. No estoy cancelando nada ni nada. De hecho, lo único que sí he cancelado. La única machinima que sí he cancelado, por así decirlo. Es la de Vigas Subarrival. Es básicamente una machinima que yo a hacer en Halo C. En el mapa llamado Vigas. Que básicamente es un mapa enorme con incluso sus biomas. Porque se puede poner el tiempo nevado, de noche, de día. De día con... Bueno, como que los tres estados del tiempo, por así decirlo. Y era un mapa muy exceso. Es que por lo tanto podría estar escribiendo episodios en este mapa. Podría, pero lo que pasa con Halo C es que abrir un servidor es mucho más complicado de lo que era antes. Ahora, básicamente, si quiero abrir yo un servidor propio o privado, por así decirlo. Donde no se puedan meter personas a molestar o a mover la machina, por así decirlo. Este, se necesitaría abrir por uno por Hamachi o una forma de hacerlo privado. Bueno, por ese tipo de cosas ya no me coloco por Halo C. De hecho, Halo C están viendo que ya últimamente los estoy dejando de lado por el hecho de que ya no hay más. Bueno, ya no encuentro más contenido gráficamente aceptable o históricamente aceptable. No es este tipo de contenido. O sea, contenido bueno, jugoso. El que sí llama la atención de verdad. O sea, ya no he visto más de ese tipo de contenido. Muy bien. Pero. Pero sin embargo, Halo C es algo que jamás voy a dejar. Ya que viene el de Mastership Collection o incluso no es instalado totalmente en Halo Custom Edition. Solo quité el SPV3 porque siento que ya no lo veo muy, digamos, accesible últimamente. Y más con el cambio de gráfica y ese tipo de cosas. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Freeman042 pregunta. ¿Cuál es tu juego de Halo favorito? ¿Y cuáles son tus personajes de Halo favorito? Mastership no cuenta. No te preocupes. Mastership de por sí nunca fue mi favorito. Eso sí te lo puedo asegurar. Nunca. Nunca fue mi favorito. Sí, será la estrella ícono de Halo, pero nada. Nunca fue mi favorito. Este, uff. Mi personaje favorito de Halo es Serena. La IA de Halo Wars, la verdad. Es la única IA que te trata bien. Creo que es la única. Por el hecho de que, bueno, Roland, pues, sí es muy centrado en su trabajo y esas tipo de cosas. Pero Serena en Halo Wars, uff. La única que te trata bien, de hecho. Sí, es entrada igual que Roland, pero sin embargo, como que te trata mejor, no sé, durante gameplay. Y mi Halo favorito siempre ha sido el 3. Este, porque es básicamente el multijugador de Halo 1 y 2. O sea, no tiene mucho cambio en ese aspecto. Nada más por los ítems y gráfico. Y la persona es en el Spartan. Bueno, como tal, el cambio es de que arreglaron muchos bits que tenía Halo 2 y 1. O sea, es por eso que es mi favorito. Y en Halo Reach, pues, bueno, de Halo Reach en adelante ya es como que un gran cambio. El tiroteo a mí me gusta, pero sin embargo, no me convence del todo. Por eso Halo 3 siempre va a ser mi favorito. Y ojalá ahí, en algún futuro, sea por los fans o por el mismo 343, ojalá tenga más contenido para agregar, no sé, más armaduras para los elites, más armaduras para los Spartans o más armas. Ya que, ya vi que ya agregaron el subfusil de Halo 3 UDST, la pistola, el rifle de plasma rojo. Bueno, empezaron a agregar un montón de cosas de Halo 3 UDST a Halo 3. Algo así como el sueño de Bungie, que era básicamente agregar su contenido de Halo 3 UDST a Halo 3. Pero, eh, no lo agregó, no le hicieron. Qué flojos. Ah, y que van a agregar destinos, eso es lo que también vi. Pero, sin embargo, es lo que me gusta. Es que, que, que Halo 3 empieza a tener más contenido. Incluso, este, por así decirlo, algo que sí me gustaría es que añadieran la personalización de color. Como en el diorrito, que, miogrito, diogri, el digrito, como se pronuncie. De, el Halo Online pirata que, básicamente, los fans mantenían vivo conforme a, a, a modeado. Y, obteniendo, básicamente, cosas de, directamente de los juegos. Bueno, ojalá ahí tenga esa personalización de color. O sea, de escoger el código de color, este, sus paletas, así totalmente. Un ejemplo de Halo 3, que no tiene. Y Halo Online sí, es de que se puede poner. Está así como tengo la armadura en este momento, en esta presentación. Totalmente negro. El negro total. El negro totalmente oscuro, o sea, por así decirlo. O sea, esta tonalidad de negro, me refiero. Es algo que no viene por defecto en Halo 3. Halo 3, lo más oscuro es un gris, un gris plateado, un gris, este, un gris oscuro. Pero, sin embargo, no llega a negro. ¿Ok? Es por eso que me gusta más el, 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 el diorrito. Pero, sin embargo, porque también es el multijuador de Halo 3. Por eso me gusta más. Pero, sin embargo, es mi Halo favorito, Halo 3. Por así decirlo, de los oficiales. Y por... Ah, no, pues ya era la única. Es cierto que hoy se quedan las cuatro. Oh. Bueno, en ese caso, ya se rompió una jerga y yo me voy a la... Y yo me voy a la mierda. Oh. 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 Gracias por ver el video.